Antes de que empiece el video, recuerda que tienes un sorteo, dejo el link en la descripción para que te puedas ganar un pase de batalla. Venga, te droneo, Buc. Uy, que le están mirando desde la cámara del maestro En freezer, no veo a nadie ¿Dónde? ¿Dónde? No, 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 no no, no. Muerte la B-Hit No, venga, buena, buenísima También se van a Commissioner ¿Cuál es el access? Vamos a M-F, M-F M-F ¿Cuál es? M-F M-F Voy, voy, voy Vamos a subir, vamos a subir Vamos a subir, vamos a subir Vamos a subir, vamos a subir Entró, vale, vale Muchos demonios Muchos demonios Al lado, al lado, al lado ¿Bueno? Ahí, 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 ahí Muerto otro más Muerto otro más arriba Arriba, arriba Yo maté a la flor arriba Pero que está arriba Aquí, aquí, aquí No, pero no, es verdad Está por ahí No, al cerebro, no El C está arriba El C está arriba Venga Ah, no, no me ha cubierto el C Sí, ahí Miren la cámara esta Miren la cámara esta Está aquí un pinto ¿Dónde te mire? Ok, ok, ok Para cuando me subo por las escaleras Para cuando me subo por las escaleras Está el ruido ahí Está el ruido ahí Está aquí ¿Aquí dónde? Tiene una... Tiene una clama de reír No podemos ver las armas Ahora sí Ahí, ahí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está No, ahí está Ahí está También es que me meto dos puentes abajo Es para si ya te haya visto Cuando te meto tres puentes ahí Qué dios abajo Deje pinga No lo voy a dar. Estaba en base. Con una en blanca. Mata contra el jeque. No hay cabecito. Acérdate. Ok, acérdate. Estaba entrando. Acérdate. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí está. Estaba en blanca. A punto. Ahí está. Hazle guapa. Hazle guapa. Ah, adelante. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Tengo el lección. El garaje de carro. Vamos a matar al bandy que anda por ahí. Ahí camina el lección. ¿Dónde lo mató? ¿Dónde lo mató? Están al lado mío. Literal, al lado mío. Puedes vivir ante, tío. Espera ahí, ¿eh? Ah, no, yo después, tío. Cuidado, lodo, mira, yo no quiero. Vamos a matar guamai. No, 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 no. No, 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 no. Uno en ping. Ok. Seguimos atrás. No. ¿Dónde está? No, no, no. Ahí están los dos, ahí están los dos. 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 Ahí está el otro. Está por ahí. Ah, en ping 3, ping 3, ping 2, justo, justo, ping 2. Tenían el garage en la esquina de arriba. ¿Cómo ahí? En la esquina de abajo. Sí, sí, a ver, escuché. Ahí está tu, de abajo. En mi esquina de abajo. Ahí está la esquina de abajo. ¿Verdad? Se tiró uno, se tiró uno por el sati. Muerto. Muerto. Se tiró otro más. Muerto. Muerto. Muerto más. Si, si, para ahi El Lace, para estar el green El green y el Lace esta afuera hay uno que esta afuera Por la escalera Por la escalera El Lace esta afuera ¡Muérete! No, voy a ¡Oye! 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 Ahí te va duro Están cerrando Bunker Ahora un Bunker Estoy inside Estoy inside Voy, voy, voy Hay en Freezer Es de Freezer 1 Es de Freezer 1 Es de Free Planta Es de Pinker, está en Freezer Voy a traer su planta Nosotros tiramos un humito aunque sea corrida No hay Vamos 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 El Main En Freezer Ahí está A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. No hay nadie en Pringal. Ahí. Porque este es la carga de tu acudir. Lo maté. Lo maté. A ver, escudí, afuera. A ver, escudí. A ver, vamos a seguir. A atrás, atrás. Cuidado, cuidado. 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 No puede ser. No puede ser. Mirad esto. Cuatro randísimos ahí. Para mí. Cuatro kilométricos. Cuidado. Cuidado. Justo ahí. Ahí. Cuidado. Es muy bien. Mira eso. Baito. Jajajaja. Jajajaja. Jajaja. 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 El hijo, el hijo. El hijo, el hijo es los cubanos. Maricando. Mira el Blee. Si puede plantar. Vale, Blee. Estoy buscando las dos. Dale, mate a uno. ¿Quién es Blee? Blee. Blee planta. Haceré planta aquí. Sí, papá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me quieren violar a él. Me quieren violar a él. Entró el tipo. No, perdón. No, no, no. No, no, no. Deflaten a esa gente ahí, por favor. Tenga el cenizito, disparen ahí. Es el madrón. No pique, no pique, no pique, no pique. Es el ladrón. No lo hice, maricando. Ya me vamos a ir a mirar. Mira, ese es el día, todo. Jajaja. A ver, esa gente, esa gente nunca se vieron. Entré ahí. Ah, y está ahí. ¿Lo vio? ¿No hay disparado? Jajaja. Me ponearon por ahí, madre. Me pique. Me pique. Otro Maggi. Un roma allí. Un roma allí. Un roma, un roma. Un roma. Un roma. Un roma. La voy a ir. ¿Bombas a uno? No. No le piquean a serio. Los dos están ahí, los dos están con el... Me están droneando. Cuídate por ahí, no rotes ni nada. Seguro rota uno para allá. Vuelve aquí. No es donde está. Seguro el mismo. Si, seguro el mismo. Seguro el mismo. Seguro, seguro el poco acá. Esta mierda a él no idea. Sí, tengo aquí los dogres. Bueno. Aquí es lo que mismo, va para arriba No, puede ser, 5 de vida Vuelta a la H Venga el Breach creo Venga, entre, 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 entre Venga, entre, entre, entre Venga, entre, entre, entre En la Z Venga, entre Te volteo a decir Que no tenemos el Z Que no tenemos el Z Que no tenemos el Z ¿Qué clase está ahí? Me quiero buscar ahora Venga Si, no hay otra guerra Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil